La realidad es que decidimos volver al seleccionado, jugaron uno o dos años más y lo postergamos. Y después vino la pandemia y se habían frenado los tratamientos en las horas sociales. Entonces fue como, nada, esperar, esperar, esperar. Y creo que en el 2020 tomamos la decisión y arrancamos con todos los papeles, toda la parte bucánica. ¿No habían congelado ninguna de las dos? No, porque yo me venía haciendo los chequeos, estudios de reserva ovárica y todo lo que hay que hacer protocolarmente para ver que el cuerpo en realidad está en condiciones, que no te garantiza quedar embarazada, pero sí te da tranquilidad porque a mí me preocupaba un poco el reloj biológico. ¿Total? ¿Cuántos años tenés? Ahora cumplo 40, pero cuando arrancamos con todo el tratamiento ya estaban los 35, 36, vino la pandemia, se frenaron los tratamientos y yo decía, chao, no voy a poder porque mi cuerpo me va a ir diciendo que no cuando pasas. Con el reloj biológico femenino no hay con qué darle. Claro. Se te va la cantidad y la calidad de los óvulos. Además, Nadal te asegura que al primer intento quedes embarazada. Quedes embarazada. ¿Vos no haces tu edad más o menos como ella? Yo tengo 37, cumplo el jueves que viene 38. ¡Ay! Están ahí, están ahí. Sí, estamos muy cercanas. Pero vos estuviste embarazada de... No, yo lo gesté yo. Fuiste mamá gestante. Fui mamá gestante con un óvulo de piti. Bien. ¿Y en el primer intento te quedaste embarazada? Sí, hicimos el tratamiento y de todos los óvulos que sacaron se formaron los embriones, o sea, y de eso congelamos, ahí sí. O sea, a mí me implantaron uno y los otros dos los congelamos. Y eso sí, quedaron embriones que en general tienen distintas calidades. Los nuestros, por suerte, eran muy buenos. Y bueno, congelamos dos. Uno es Tommy y el otro es... Está increíble, chico. Congelamos óvulos, no. O sea, a mí me hicieron la extracción de óvulos, o sea, te haces toda la parte del tratamiento que te estimulan para generar muchos óvulos. Cuando llegas a un número de óvulos considerable para la médica, te hacen una extracción. Te estimulan, te hormonizan. Te estimulan, te hormonizan, sí, con medicación y demás. Exacto. Cuando te extraen los óvulos, ahí ya tenés previsto el donante de esperma, que en un banco de esperma ya traen la muestra, fecundan el óvulo con el espermatozoide y forman los embriones, y ahí hay que esperar. Eso es secreto. Eso es anónimo. Sí, es anónimo. Nosotras buscamos características de ella, digamos, porque eran mis óvulos. Ah, ¿se puede hacer eso? Puede ser, te dan la posibilidad de seleccionar. Como por ejemplo, altura, color de ojos. La realidad es que depende del centro donde lo hagas, podés elegir más o menos. Nosotras no dimos más información o menos información. Sí, más características similares. Anónimo, 100%. Hoy tenés la posibilidad de elegir que el donante se haga. Y si él cuando sea grande quiere, ¿hay manera o no? No. Cuando cumpla la mayoría. Tendremos que ir al centro donde buscamos, pero en realidad nosotros lo que le vamos a explicar a él es que su familia son dos mamás y que el método fue así porque dos mamás no pueden solas, que necesitan un donante y que simplemente fue alguien que nos ayudó para que él venga a la vida. La verdad que tuvimos suerte. Lo único que tuvimos de trabajo fue que cuando quisimos iniciar toda esta aventura, como que no nos ayudaba mucho el, no sé, el contexto, la pandemia. La pandemia, pero te lo cubre la obra social, digamos, es un año, el primer año tratamiento. Sí, pero allí estaba todo frenado. Y nosotras íbamos contra la naturaleza. Estaban frenadas cosas básicas, digamos. O sea, no se estaban haciendo los tratamientos. Y nosotras decíamos, ¿hasta cuándo será? Porque en la pandemia no sabíamos nada. Así que fuimos a Creo, tuvimos a la doctora Aida Pinto, que nosotras la amamos. Creemos que, no sé, la amamos porque aparte trajo a nuestros hijos al mundo. Es que la verdad que tuvimos muy buena suerte. Tuvieron suerte, claro. De hecho, como decíamos al principio, a ella le implantaron el embrión y quedó embarazada. A mí me implantaron el embrión y quedé embarazada en la primera vez. Los trámites nos salieron dentro de todo rápido, salvando esa parte de la pandemia. Pero después se nos dio todo muy fácil y muy rápido. Sí hay estudios que creo que está bien que se hagan para el donante y para nosotras. Para que todo salga bien, digamos.